Todos sabemos que la mayoría de estudiantes y profesionales de la comunicación buscan constantemente reforzar su conocimiento académico. Pero, ¿qué pasa cuando no descubres a tiempo aquel curso, taller o seminario al que te habría gustado asistir? Infórmate, es la manera más fácil de encontrar en un solo lugar cientos de capacitaciones para tu desarrollo profesional. Todo desde la palma de tu mano. Si estás en Guayaquil, la aplicación de Infórmate te mostrará notificaciones constantes sobre los eventos dentro de la ciudad. Y una vez decidido, visualizarás toda la información del seminarista, fotos y breve contenido de lo que será el curso. Con las opciones de Me interesa o Asistiré, el calendario se sincronizará automáticamente para generar recordatorios mientras que la fecha del evento se aproxima. Y si aún piensas que no asistirás, dentro de la aplicación podrás reservar tu cupo por un lapso de 48 horas hasta cancelar el valor total vía Paypal. Y si no estás en la ciudad, la opción Mapa te dará la alternativa para descubrir otros talleres o seminarios que ofrecen en Quito y Cuenca. No te quedes fuera de tu desarrollo profesional porque la comunicación no espera. Descárgate ya, sin pago. Infórmate, la aplicación con información para tu formación. Disponible para iOS y Android.